¡Suscríbete al canal! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Que tengo soy! ¡Adiós, ahora sí se ve que hay presupuesto! ¿Cómo que el patrón nos va a regalar unas Ramsport a todos en producción? ¡Achis! ¿Quién dice? ¡O sea, qué dice! ¡Ah, cómo eres pendejo! Dice que este chanfleando se grabó en las canchas de Ramsport Baboso. ¡Canchas! ¡Ah! ¡No p***es! ¡Ah, está chiquichis! Bienvenidos a un nuevo Chanfleando con los Cracks. Uno que grabamos en las canchas de Ramsport allá en Capula. ¡Oh, lo que quieran! ¡Ellas saben que con dinero va en el perro! Oiga, Don Melky. ¿Entonces sí me puede conseguir una licencia de manejar que diga que me llamo Lola la trailera? ¡Pip! ¡Oye, sí! ¡No te salen de las credenciales falsas! ¡Ja, ja, ja! ¡No te salen de las espaldas de los americanes! ¡Ay, sí me cagué! No, hombre, cracks. Puro choro. Ya saben que aquí la única ilegalidad que fomentamos es el consumo de... Bueno, cracks. Al parecer me van a correr, pero mientras, vamos a seguirle con este capitulazo 82. Donde ya todos los cracks estaban alistándose, concentrados y calentando. Y ahora sí, arrancaba una de las finales del torneo juvenil de fútbol 7 que se armó en aquellas canchas. Francia contra Villas FC. Un partido que es traído y patrocinado por... ¿El rey del pop gol? Partido en el que en los primeros minutos, la verdad no hubo mucho que ver hasta que llegó el primero. Francia anotaba y ya se estaba imponiendo. Sí, los franceses, que llevaban playera de todo menos de Francia, ya lo ganaban. ¡Ay, cómo te amo! Yo también, bebecita. ¿Qué andas viendo? Vamos, aquí unos memes. Dejá que casarnos, amorcito. Juntos y fieles, toda la vida. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. En la cancha las acciones seguían medio aburridonas, pero la intensidad y las jugadas terminadas iban en aumento. Ambos equipos querían ganarlo, pero uno llevaba la ventaja. Los franceses, que tenían más cara de totonacas y chichimecas que de franceses, metían su segundo gol. Parecía que esa ventaja los llevaría a ganar este torneo, pero solo parecía porque los de Villas FC despertaban y descontaban. Con este trayazo ponían el marcador 2 a 1. Y ahora sí, empezábamos a ver un gran partido. Cada vez más tiros intentando anotar y aunque ninguno anotaba, a todos nos emocionaba ver cómo se estaba poniendo el partido y cómo terminaba el primer tiempo. Y claro que sí, saludos para todos nuestros fans, para los que no se pierden estos videos, para los que han salido, saludos también para mi mamá, para mi papá que se fue por cigarros, y saludos también para esos hijos de su p***, chichimeca, chichimeca madre que me deben dinero y no pagan. Oye, cojan, tranquilízate. Niño, jugué, ya me he tratado del charco. ¿Europa? No, hombre, en el charco, la lagunita que estaban, ¿no? De la calle a tus abuelos en el rancho, no, hombre. Hay chingados que se anotan a la red, es lo malo que al final tu jefa ya ni me dejaba ir. Don Melky, ¿ya me consiguió lo que le pedí? Sí, no, me lo solo conseguí tres gramitos. ¡Ah, no m***me, Don Melky! Yo decía del justificante falso para no ir a la escuela. Pero a ver, ¿quién es tu profe? Ese panzón de allá. ¡Ah, entonces no te preocupes! Danos los gramitos y hasta pasos y te libras de ir a la escuela todo el p*** año. Ya estaba todo listo para la segunda parte. Una segunda mitad que es presentada por... Mis ganas de un fiestón con el Jack Grealish. ¡Oh, dear Lord! ¡Eso es clásico! Un segundo tiempo muy movido, con llegadas por todos lados. Si uno provocaba peligro, el otro respondía. Si uno tiraba, el otro también lo hacía. Si de un lado veíamos al portero, del otro lado también aparecía. Sí, esto era de un lado para otro, pero lo que sí es que nomás no caía otro gol. Por más que ambos intentaban el balón en la red, se les estaba negando. Hasta que por fin caía. Digo, vino de un autogol y no tanto por mérito propio. Pero el chiste es que los de Villas FC ya habían empatado. Caía el 2-2 casi al final del partido y así se nos iba a terminar el tiempo regular. Y nos íbamos a penales. Donde los de Villas FC iban primero y anotaban. Los de Francia también anotaban. Luego los de Blanco marcaban el 2-1. Pero con este bien tirado se empataba 2-2. Y cuando los de Villas iban por su tercero, pues... Eres un grandísimo estúpido. Pero bueno, nada de cantar victoria porque los de Francia también... Estás bien p***o. Bien p***o. Ya era momento de la última serie. Los de Blanco metían su tercero y los de Francia... Pues... Fallaban. Y con eso... Villas era campeón. Estuvo difícil. Digamos, 2-0 abajo. Pero pues se pudo con el esfuerzo de todo el equipo. Como siempre comentaba el torneo. Y pues... Así se llegó al resultado. Quedamos. Y así es como termina otro chanfleando con los cracks. Con más trofeos y con el fin de un torneo más en el que les dimos la oportunidad de ser privilegiados con nuestra bonita presencia. Felicidades a todos los que se rifaron en este torneo de Ramp Sport y nos vemos para la próxima. Y pues si les gustó comenten porque por cada comentario positivo el patrón emeterá algunos miles a una alcancía para ahora sí comprarnos unas Ramp Sport a los de producción. Mientras tanto, nos seguirán viendo llegar en la combi y en Guajoloteros. Pero lo que importa es que nos sigan viendo. Y hablando de vernos, nos vemos la próxima semana. ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor que tengo yo!